para eso puse esta tabla vamos acá entonces compartiendo un trago de pepsi aquí con los niños aquí en la tienda el nuevo amanecer no tiene nombre la bendición de dios le voy a poner es porque vienen muchos niños es niñales aquí verdad hay bastantes muchos niños sabes que Mari, aquí queda bien venir a celebrar el día el niño como cuantos niños habrá en esta comunidad cuatrocientos 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 abundan los niños y todos los que están aquí van a pedir pistola calle o algunos no todos ellos casi que sí tu vas y la que está aquí de blanco también ella no va no la dejan ella también quien ha recibido más dinero de todos en un día yo cuánto te han dado nena en un día cuantos no le cantaba no sabe contar hasta él hasta él y ella de la cola ya les han dado alguno de ustedes un billete de cincuenta no no a mi ya me dieron uno pero yo quiero a quien a mi a ti dia si te han dado igual a ella a él y a él también y a ella también y que han hecho con los cien quetzales a guardarlos a guardarlos O se le han dado a su mamita Para comprar comida Yo compré mi moda Y a ella también le compré A ella, a quien hay A tu mamá O sea que compraste tu moda tuya Y le compraste a tu mamá también Lo que pasa es que ahí en la carretera Pasan personas de buen corazón Como pasan de mal corazón También Muy peligroso para los niños que salen Yo no dejo ir a la mía Yo solo una tengo Yo no dejo ir a la mía Aquí hay frijoles Le digo para que coma Le digo yo No tiene que ir nada Que hacer a la carretera Ya el profesor ya dio la charla De que no dejen ir a los niños a la carretera Porque va a pasar la PGN Y se los va a llevar Le han dicho No hace caso a la gente Deja ir a sus hijos siempre Yo siempre Mi mamá tampoco Igual yo no Yo digo que tal vez no van amarrándolos O encerrando Se les escapan a las mamás Digo yo Se van a hacer Sí Lo que pasa es que ellos se emocionan Imaginen que les han regalado Así en quetzales Les regalan agua Les regalan pan Lo peligroso es que le pueda pasar Ahí Golpeando Un cabezal O un carro A un niño Sí Muy peligroso eso A un día ya mero Iban a matar a una niña Creo yo Con un otro El milagro no está aquí El hijo de la El que siempre va El que le dicen el pelusa El milagro no está aquí El hijo de la ira Sí Pelón Ajá Puro milagro no está aquí El que va a ir a la cocona Allá bañada con el chino Es el que no falta Siempre con ella Y los dos Y los dos no faltan Lo que pasa es que el pelón Reempuja a otro Ya Mar Vamos Seguimos Si no nos va a entrar la noche Está rico Está rico ¿Sabes qué? Está muy fresco Para eso Eso ahí mire Porque mucho sol Entonces por eso El que sí está fresco Cambia allá afuera Está muy fuerte No vean que es mi calor Se siente aquí Sí Bien rico Se siente Le voy a pagar mi agua pura Hoy tiene muy barato Mariela me una bolita de agua Por favor Gracias Está bien fría Así que Con agua pura Con agua pura Sí Están dando pistas Están dando pistas Están dando pistas Para que vaya Ya anda Doña ¿Y dónde puedo tirar esto? No tengo pena Ahorita lo mire No miro vos ¿Ahorita lo mire? ¿Ahorita lo mire? Yo temprano ¿No? ¿Ahorita lo mire? ¿Lari llévese? Por el de abajo ¿Lari llévese? Por el de abajo Igual ¿Lari llévese? Lámelo a quien no tenga pena Aquí tengo un pasito Diga usted Gracias Gracias Muy amable doñita Nos vemos Que le vaya bien Gracias ¿Cuál es el traje? Para allá abajo Seguimos la ruta Ya con la gasolina Aquí ven Que sean bolsadas Pero vamos a pasar En esta Aquí cerquita Primero Ahí nos vamos Ya más para adelante Pues saquen ahí La Como se llama La otra bolsa Ahí Pero ahí Casi son dos bolsas Están pegaditas Los dos De la luz ¿Cómo? Con agua Ya una vez Llevense las Llevense las Llevense las Llevense las Es que ahí se calienta Claro Ese es solazo Allá se oyen Las motos Que pasan en el asfalto Como tanto ¿Era ve? Estan bien cerquita Son dos Se va a llevar A las dos De una vez Para ya no regresar De ahí regresamos Y encaminamos El carro Más para adelante Pero bien Terminamos Vaya que compraron Bastantes bolsas ¿Vaya que no estás aburrido? Esa letra Si le quedó Más bien Al panadero Vamos a llevar una bolsa Cada uno Y una cosa Dame eso Papa Otra ¿Ya venimos Lleven? Ya Bueno vamos a seguir Entonces Porque Hoy ya apartamos El día Directamente Para andar aquí Aquí ayudando A las personas Así que amigos Vamos acá Muchachos Vamos a ir acá Esta es la casa Si allá Allá Bueno En lo que ya viene Digo ya Ahí viene Vamos a entrar entonces Hasta allá Al rincón Así que bienvenidos A un nuevo hogar Con permiso Gracias Que bonito Hasta aquí Esta es Doña ¿Cómo se llama usted? Doña Mariela Doña Mariela Usted la vi el otro día En asfalto ¿No? Si Ah usted llegó Bien Como que me Como que me quise Haber acordado Si Que bonito Tiene aquí usted Si mire Mire con la vista Hacia el cañal Ajá A menos aquí Si le ventila Ay Que calor De veras Como entra aire Mamá Y a pesar Que está bajito Pero se siente Un poquito fresco Si Se siente Un poquito Pues Viera doña ¿Cómo dijo Que se llama? Doña Mariela Doña Mariela Es un gusto Estar aquí En su casa Y pues Hoy sí Como que nos van A ir agarrando Más confianza Si es que Vieran que Por eso que Tomamos Gracias a Dios Que doña Mariela Ese día Ese día a la carretera Ajá Porque con un representante De la comunidad De la comunidad Pues uno se siente Más en confianza Porque ellos No se siente 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 No pues entonces Doña Mariela Vamos a darle ahí Su bolsita De víveres Para que se ayuden Algo ahí Gracias Muy amable Y también Le entrego Su tosta Ay Dios Gracias Es que estamos En Semana Santa Hay que comer Pamba Si de verdad Que estamos Muy contentos Doña Mariela Si igual Igual yo por Recibirnos aquí Pues gracias Por visitarnos Usted vive más Familia Suya aquí Para Juan Mi cuñada La que vive En la casa De madera En la entrada Si Yo vivo aquí Y mi hermana Que vivía Que bonito Tiene aquí Que sea como decimos Humildemente Pero tranquilos Si es cierto Bueno Entonces Espero que le ayude De mucho Si gracias Ahí viene frijolito Miren Para que se haga Saque la ollita Y a cocer Fijol Si Muchísimas ¿Tienes niños? Tres Tres Si Ellos también salen A pedir dinero Una es la que más Le gusta A pedir Si Si Es la que Que guay Cuando viene Pues me dice Mamá Hice cuarenta Veinte para usted Veinte para Vaya mamá Anda a comprarte Un jumbo No es que Es sabroso Sí Ustedes Tengo que No está la Me ley Si no está No está la Me ley Dejo a lavar No Tal vez al regreso Sí pues Entonces Cuídense Gracias Soy muy amable Gracias Bueno Vamos a seguir Entonces Y por aquí Fue un gatillo Echado Aquí está La otra La otra La otra La otra No está No está Tal vez ya ha venido El regreso Y ahorita Vamos a bailar Aquí Lo bonito Que casi en el mismo punto Andamos conociendo Acá Las diferentes Familias De esta Aldea ¿Cómo se llama Aquí Nel? Nuevo amanecer Así que Vamos a pasar Por acá La otra La otra ¿Cómo se llama